Don Rodolfito López, tuve el placer, fue mi amigo. En una conversación, yo le había dicho a Rodolfito, Mariel Ander López te extraí. Me mira y después de medio minuto de silencio me dice, Francisco, sin el espíritu de López sucumbíamos en el Chaco paraguayo. Fue muy importante que los soldados tuvieran el espíritu de López dentro de ellos. La motivación lopista fue muy importante, me decía. Entonces decidí darme otra oportunidad y descubrir las canciones que hablaban de él, que ensalzaban su imagen y que reivindicaban la figura del único presidente en la historia de todos los países durante toda la historia, que muriera en guerra siendo presidente de la República. Un gran gesto que se recuerda con mucha sabiduría poética en los versos de también don Emiliano R. Fernández. López. 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 León intallable, oja y cuba, es que paraguay neta Oja y vacuemos, oja, fuiste, taña, nerundi, pavo La seipo, pecuera, bayoneta, y taja, tía, y reí Oye, pui, sanga, tuyo, timo, y quebo, batallar, el cabo Apepe, que se va, epa, vale, raza, guaraní A cincuenta y seis años, un botín, este disco, eh Del año setenta, cruce, rocora, peñona, y roja, güe Upero, oye, lope, genda, blanco, ari, jeta, o defendebo Y espada, hipope, y bandera, huipe, algalope, o se O cumplí, y leí, vencer, o morir, tupire, no un depe Coronel, ta, ira, y que no se, resquina, veí Camareo, copi, jeta, raí, jupa, betata, tía, pui, tepe No pensayla, y vida, o me etaja, no va a si, voy A solando, lope, cuimba, eñete, eta, hoja, y juva Primero de marzo, conde, ibi, ari, este día, geñói Y anteba, xe, becada, un oje, primero de marzo Se llurubio, señe, y pora, beba, pora, bopire Y apagajan, guañan, de debeja, los veteranos O miñan, de ruñan, de tricolor, de cendejare Tu yurti, curupa, y ti, estero, bella, coita, y bate Y tono, no, se rocora, solano, lo, peu, pe, poime Tu yurti, curupa, y ti, estero, bella, coita, y bate Y tono, no, se rocora, solano, lo, peu, pe, poime Aplausos